Italia ha conseguido aislar el coronavirus y así poder desarrollar su tratamiento. El logro es de los virólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spallanzani de Roma, en cuyo centro permanecen ingresados los dos turistas chinos afectados por la enfermedad. A este resultado se ha llegado en menos de 48 horas tras el diagnóstico positivo de estos dos casos. Según el Spallanzani, Italia es el primer país en Europa en aislar el virus responsable de la infección, aunque el Instituto Pasteur francés anunció esta semana que también había aislado el 2019-N-CoV o coronavirus. La noticia fue felicitada por el ministro de Sanidad italiano Roberto Esperanza, quien previamente visitó a los dos pacientes afectados por el virus. Siamo tra i primi del mondo, chiaramente metiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo. Tener el nuevo patógeno disponible en los laboratorios, sostiene el centro, facilitará el estudio de los mecanismos de la enfermedad para desarrollar así tratamientos y una vacuna.